Bueno, pues vamos a probar Minimetro, que no sé lo que puede pasar. Vale. Vale. Vale, de momento está bien esto. Es un mapa algo diferente, pero... No me gusta, pero bueno, de momento... De momento está bien. Es que solo hay una estación cuadrada, entonces... Un problema. Vale. No cambia nada, de momento... De momento va a ser esto. Y tengo dos de hecho, vale. No cambia nada. No cambia nada. No cambia nada. Vale. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Ok, esto ya es una putadita, pero bueno Nada, de momento poco se puede hacer Molaría poder ir un poco más rápido De momento por como van apareciendo Bien, voy a hacer una cosa Y es esto de aquí Vale Y incluso Tengo uno como trama Se lo voy a poner aquí en azulito Ojo, espérate, esto no lo había visto yo Muy bien Una locomotora nueva Y de momento Vale Y así ya estaríamos Vale Esto aquí Ehh Wow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Vale 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 Vale, 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 vale Dejame ver lo que va a hacer es Esto lo voy a recortar Porque esto lo voy a llegar hasta aquí Vale Vale, dos túneles O carriaje O carriaje Vale Ahora mismo La más sobrecargada Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale Vale, muy bien Wow Esta estación tiene un problema Uy, wow Espérate Me acabo de dormir Perdón Improved No sé qué es esto Pero me lo voy a llevar puesto Es evidente Vale 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 No sé qué es eso Pero vaya Ahí está Creo que esto era necesario Eso es lo de todo Vale Vale Hay algún lugar En el que se estén Acumulando muchas cosas No parece Yo creo que aquí lo que es importante es No por ejemplo Esto de aquí Que tengo tres círculos seguidos No bueno Creo Me da la impresión Pero bueno Es que mira esto aquí El más El más ¿Dónde está? Aquí Vale Vale Claro, ahora mismo puedo abrir otra línea, pero no tengo locomotoras para usarla porque no soy así de listo. Bueno, esto tiene que conectar con otra cosa, pero ya. Y esto va a ser la manera. Bien, me gusta esto. Vale, el más está aquí. Mi mayor problema es el más ahora mismo. Y esto es algo que me puede ayudar con el más, yo creo. Es que ahora mismo la línea azul es muy bestia. Vale, perfecto. Túnel es... Vale, necesito esto porque voy a... ¿Cómo que ya me muevo? A ver... 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 ¿Cómo que ya me muevo? A ver...